Primero, la carne de res, el huevo y otros productos de origen animal. Ahora, la tortilla podría ser otro de los productos de consumo básico para los mexicanos que vuelva a incrementar su costo antes de finalizar el año. Es importante recalcar que si se da otra alza de harina o si el gas sigue llegando, pasa a la madera de los 15 pesos, definitivamente va a ser inflacionario. Y no solo la tortilla, de todos los productos, porque el gas LP pasa con la gasolina, es que casi todo motor utiliza, entonces esto va a ser un problema dulce. Entonces, en los próximos días se podrá definir, hablando de que posible es posible, si esto se da, definitivamente se va a tener que mover el precio. Según los cálculos de los empresarios de la masa y la tortilla, si los costos de los insumos para la producción del alimento, como la harina y el gas LP, continúan a la alza, no habrá otra alternativa. Ya no sabemos qué pasa, la economía de México está como loca. En la historia de la tortilla nunca había subido el incremento de 3 o 4 pesos en el mismo año. Y se dio este año, no estábamos en 16 o 7 pesos, llegamos a 20, 21. Pero te digo, fuera de Chiapas, que somos de los estados que mantienen el precio más bajo, estamos hablando de que hay de 25, de 26 pesos, entonces aquí no creo llegar a esos precios, pero 21, 22 pesos se puede dar si se siguen ganando las alzas del gas, y sobre todo de otro incremento del año. Para colmo de males, el consumo de la tortilla ya no es el mismo que hace unos años. El consumo ha bajado muchísimo, el consumo per cápita de la tortilla se ha reducido mucho, la gente busca alternativas, te compra menos, pero bueno, antes era la cuchara del mexicano. A decir del empresario, las súbitas salsas de precio de la tortilla son un reflejo de la realidad económica de México. Cuando estábamos en 15 pesos, ha habido un incremento de 25% de precio de la tortilla. ¿Por qué? Dos vectores. El tema fundamental es la pandemia, que ha estabilizado mucho la economía, tanto nacional como estatal. Lógicamente, te digo, no sé, los malos manejos de la gente en el que ha tomado las decisiones, porque se han incrementado muchísimo los costos. De hecho, la inflación de este mes, que sacó el Banco de México, fue más alto en 20 años, estamos hablando de un 7% de inflación, que es brutal, o sea, no se había dado en 20 años, y esto, pues, aunque la gente supuestamente tenga apoyo, no le llegue apoyo a los programas sociales, ni nada le sirve si todo está subiendo. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!